¡Muy buenas compañeros! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy López. Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En el tutorial de hoy os traigo cómo actualizar boot 9 Strap a su versión 1.4 de una manera sencilla en vuestra consola 2DS, 3DS, New 3DS, etc. ¿Qué es boot 9 Strap? Por decirlo pues de una forma simplificada, es lo que se encarga de ejecutar el hack en nuestra consola en el arranque, o sea, cuando encendemos nuestra consola. Como ya sabréis, la mayoría hace poco salió pues esta actualización de boot 9 Strap y la mejora principal que incluye es que la consola arranca entre 0.25 y 0.4 segundos más rápido. Así que aquí os traigo pues este tutorial para todos aquellos que quieran actualizar boot 9 Strap en sus consolas. Esta actualización de boot 9 Strap ha sido posible pues gracias al usuario Stires M, del cual pues os voy a dejar su GitHub en la descripción de este vídeo como hago siempre. ¿Y cómo podéis saber qué versión de boot 9 Strap tenéis? Muy fácil, por aquí arriba os voy a dejar pues un pequeño tutorial que tengo para comprobar qué versión de boot 9 Strap tenéis en vuestra consola. Pues nada compañeros, dicho esto, vamos con los requisitos de este tutorial. Bien compañeros, vamos con los requisitos de este tutorial. El primero y más importante es que vuestra consola 2DS, 3DS, Neo3DS o la que tengáis, se encuentre liberada o hackeada, como queráis llamarlo. El segundo requisito es que tengáis tanto la versión de sistema de vuestra consola como Luma actualizados a su última versión. ¿Cómo podéis hacer esto? Muy sencillo, por aquí arriba os voy a dejar un pequeño tutorial que tengo para que actualizar tanto la versión de sistema de vuestra consola como Luma a su última versión. Y el tercer requisito es que os descarguéis un pequeño archivito que os voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo, que es el primer comentario que os encontráis justo debajo de la descripción. Como podréis comprobar habrá un pequeño apartadito que ponga archivo usado en el vídeo y habrá dos enlaces, uno directo a Mega y otro directo a Google Drive. Ustedes, pues elegís el que queráis de los dos, picáis en él, se os abrirá una página, le dais a descargar y se os descargará un pequeño archivito en vuestro PC. Pues ese archivito en vuestro PC lo único que tenéis que hacer es abrirlo y dentro veréis que hay una pequeña carpetita. Pues esa carpetita simplemente la cogeis y la arrastráis al escritorio de vuestro PC. Pues nada compañeros, una vez ya visto los requisitos, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Bien compañeros, pues vamos a comenzar con nuestro tutorial. Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar nuestra consola y vamos a sacar nuestra tarjeta de memoria para conectarla al PC. Así que nada, voy a apagar mi consola y sacar mi tarjeta rápidamente. Perfecto, ya tengo mi tarjeta de memoria por aquí y ahora pues para conectarla a mi PC voy a utilizar pues un pequeño adaptador como este, que como podéis comprobar pues tiene aquí una pequeña ranurita donde yo inserto pues mi tarjeta de memoria y la puedo conectar por USB a mi PC. Así que nada, vámonos ahora a nuestro PC. Bien compañeros, pues ya estoy por aquí por mi PC con mi tarjeta de memoria conectada y lo primero que vamos a hacer, vamos a acceder a nuestra tarjetita de memoria. Para ello, nos vamos a ir a este equipo, localizamos nuestra tarjetita de memoria y accedemos a ella. Perfecto, la dejamos por aquí a un ladito y ahora lo que vamos a hacer es abrir la carpetita que nos descargamos al principio de este tutorial, la de actualizar bug 9 strap a 1.4 en 3DS. Abrimos esta carpetita y dentro de ella pues veremos que hay dos carpetitas, una llamada bug 9 strap y otra llamada luma. Pues nada, simplemente seleccionamos estas dos carpetitas, las cogemos y las arrastramos dentro de nuestra tarjeta de memoria, con cuidado de no soltarlo encima de ninguna carpeta, siempre aquí donde no haya nada. Soltamos y listo, como podéis ver se copia ultra rápido porque son archivos muy pequeñitos. Pues nada, una vez ya tenemos todos estos archivos copiados, pues simplemente cerramos todo, nos vamos a este equipo, botón derecho encima de nuestra tarjeta de memoria y le damos a pulsar. Cerramos por aquí y ahora vámonos a nuestra Nintendo. Bien compañeros, estoy de vuelta por mi consola, ahora pues voy a insertar mi tarjeta de memoria rápidamente. Perfecto, y una vez ya tenemos nuestra tarjeta de memoria insertada, lo único que tenemos que hacer con nuestra consola totalmente apagada, dejamos pulsado el botón Start y le damos un toquecito al botón de Power y os tendrá que salir pues un pequeño menú como este. Puede ser pues que directamente os arranque la instalación de Save B9S Installer, pero eso es si no tenéis Good Mode 9 en vuestras consolas. Lo más normal es que os salte este pequeño menú como a mí. Pues bien, en este pequeño menú simplemente pues tenéis que seleccionar la opción Save B9S Installer. Bajamos a esta opción que se ponga en rojo y le damos al botón A y os tendrá que salir pues un pequeño menú como este. En este menú lo único que tenéis que tener en cuenta es que todas estas opciones que salgan aquí estén de color verde. Si os salen de color rojo, por favor no continuéis con este tutorial porque puede brickear vuestra consola. Bien, una vez que ya veáis que todo esto está en verde, aquí arriba os pondrá para proceder, pulsa y os saldrá pues una pequeña combinación de botones. Puede ser que os salga distinto a mí. Puede ser que en cada consola salga una combinación distinta, pues nada, simplemente lo que tenéis que hacer es introducir esa pequeña combinación. En mi caso, mi combinación es izquierda, abajo, derecha, arriba y botón A. Y ahora pues nada, simplemente hay que esperar a que se instale. Esperamos un poquito y listo. Cuando sale pues este pequeño mensajito, instalación de FilmSync exitosa, simplemente le damos al botón A y nuestra consola pues automáticamente se reiniciará. Esperamos a que arranque y listo. Con esto ya tendríamos Boost 9 Strap actualizado en nuestra consola. Ahora, ¿cómo comprobamos realmente que hemos actualizado Boost 9 Strap en nuestra consola? Muy sencillo. Vamos a apagar nuestra consola. Lo voy a hacer rápidamente. Y ahora con nuestra consola totalmente apagada, vamos a hacer lo siguiente. Dejamos pulsado el botón Select, dejamos pulsado el botón Start, dejamos pulsado el botón X y dejamos pulsado el botón de Power. Y con esa combinación de botones, si los mantenemos pulsados, el LED de nuestro Wi-Fi se encenderá de color verde. Y eso quiere decir que Boost 9 Strap está totalmente actualizado en nuestra consola. Pues nada, vamos a hacer esa pequeña combinación. Select Start, botón X y botón Power. Y como podéis ver, sale ese pequeño LED en verde. Puede ser pues que os salga el LED de otros colores distintos. No os preocupéis que por aquí abajo os voy a dejar una pequeña descripción de todos los colores que os pueden salir y lo que significa cada uno. Lo más normal es que salga de color verde como me ha pasado a mí. Y eso significa que está todo correcto en nuestra consola. Pues nada compañero, una vez ya actualizado Boost 9 Strap en nuestra consola, lo único que nos queda es limpiar nuestra tarjetita de memoria. Así que nada, voy a apagar mi consola y voy a sacar mi tarjeta de memoria rápidamente. Perfecto, ya tengo mi tarjetita de memoria por aquí. Y ahora pues la vamos a conectar de nuevo a nuestro PC. Así que vámonos a nuestro PC. Pues compañero, pues ya estoy por aquí por mi PC con mi tarjeta de memoria conectada y como dicho vamos a hacerle una limpieza a nuestra tarjetita de memoria para eliminar los archivos innecesarios. Pues nada, vámonos a este equipo, localizamos nuestra tarjetita de memoria y accedemos a ella. Y una vez que estemos aquí dentro de nuestra tarjetita de memoria, tenemos que eliminar la carpetita llamada Boost 9 Strap. Simplemente le damos botón derecho encima de ella y le damos a eliminar y le decimos que sí. Ahora lo siguiente que tenemos que eliminar es dentro de la carpeta Luma, nos vamos a la carpetita llamada Payloads, entramos dentro de ella y aquí tenemos que eliminar el archivito llamado 6b9sinstaller.film. Le damos botón derecho encima de ese archivito, le damos a eliminar y le decimos que sí. Perfecto, y con esto ya estaría nuestra tarjetita de memoria totalmente limpia. Ya podríamos cerrar por aquí, nos vamos a este equipo, botón derecho encima de nuestra tarjeta de memoria y le damos a expulsar. Cerramos por aquí y vámonos ahora a nuestra Nintendo. Pues compañeros, ya estamos de vuelta por nuestra consola, ya podemos insertar nuestra tarjeta de memoria y encender nuestra consola. Voy a hacerlo yo rápidamente. Perfecto, y con esto compañeros ya habríamos acabado el tutorial de hoy. Con esto ya tendríamos Boost 9 Strap totalmente actualizado en nuestra consola. Pues nada compañeros, muchísimas gracias por estar ahí, darle un fuerte like a este vídeo, recordad suscribiros y activar la campanita para estar al día de todo lo que subo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias por ver el vídeo. No es ver el vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.